Hay noticias en el mundo de los videojuegos, como por ejemplo que ya salió Mighty No. 9, y pues bueno, la expectativa de todo mundo era de esperarse que iba a resultar en algo pues ya mal, ¿verdad? Pero a mí me hace preguntarme todo esto, bueno yo no he jugado el juego, pero quien lo ha jugado ya nos podrá decir si son ciertos los rumores de que es muy mal o bueno, es que hay críticas que se lo llevan de corbata, de verdad, arrastrándolo por la banqueta y las cadres calles empedradas. Este chico de verdad habrá tramado toda una estafa, o en realidad Capcom, la empresa en la que trabajaba, planeó arruinarle el juego de manera que, pues haciendo que hubiera críticas negativas, pues se arruinara el juego, ¿no? Porque a Capcom no le convenía que existiera un sucesor espiritual o una competencia para Mega Man, el juego en el cual está inspirado Mighty No. 9. Así que, pues puede ser que todo sea una conspiración en contra de este chico, pues emprendedor que hizo una carrera en Kickstarter, y bueno, él juntó más de 4 millones de dólares para hacer este videojuego, y de alguna manera algo salió mal, dicen que hay bugs, y ese sería lo más probable para catalogarlo como malo, ¿verdad? No obstante, recordemos que Capcom tiene influencia con Xbox, con Playstation, y así, y pues bueno, ellos pueden arreglar las cosas para arruinarle la carrera a su competencia directa, que es un simple individuo, y pues solo hay que tomar eso en cuenta, por favor, damas y caballeros, no nos vayamos en contra de este chico solo, que bueno, si él lo hizo con un equipo, el videojuego, pues bueno, es bastante aplaudible, pues es su primer error, ¿no? Recordemos aquellos primeros videojuegos que salieron, no sé, Mario Bros o cualquier otro, tal vez en su tiempo fueron criticados, no tenemos por qué criticar negativamente a un principiante, y menos que, pues bueno, no sé, tal vez se va a pulir, y va a ser el próximo Hideo Kojima, ¿no? Apoyemos a los nuevos talentos, y bueno, digamos, ¿sabes qué? En esto largaste, esto no me gustó, pero sigue así, sigue intentándolo, porque es solo un espíritu emprendedor, como lo es el de este chico, es lo que vale, ¿sí? Si hubiera sido alguien que, no sé, que está haciendo terrorismo, o alguien que le roba el dinero a los pobres, pues todavía le diríamos, ¿sabes qué? Todavía enójate, ¿no? Pero este chico solo está haciendo lo que él quiere hacer, videojuegos, y si le salió mal, y si fue algo deplorable, detestable, bueno, dejémoslo ahí, como tal vez uno de los peores videojuegos, uno de los mejores intentos de videojuego, ¿no? Pero hay que quede Mighty No. 9, y con gusto lo voy a jugar, para ver cómo está, y entonces voy a hacer una nueva crítica, para ver qué tal me parece a mí, si no lo juguemos, no hablemos, hablemos hasta que juguemos, amigos, por favor. Pasando a otras noticias, pues, Tetris, ¿te acuerdas de Tetris, o conoces Tetris? Seguramente que sí lo conoces. Hará una trilogía, en forma de piezas con forma humana, o algo así, habrá una trilogía, tal vez para el siguiente año, y a la batalla grande, tal vez con Hollywood, o no sé, no sé, la verdad, pero se viene una nueva película de Tetris. Así que bueno, esa es una muy buena noticia también, creo yo. Pues el creador de Ninja Gaiden, o uno de los involucrados en la producción, compartió a través de Twitter, el señor Keiji Yamagishi, que, pues, estaba complacido en anunciar que habrá otro Ninja Gaiden, uno nuevo, y, pues, habrá más noticias en julio, pero acto seguido se disculpó en un nuevo tuit, diciendo que será un nuevo proyecto, que solamente será un nuevo videojuego. No se sabe si inspirado en Ninja Gaiden, o, bueno, el caso es que le dieron un jalón de orejas, tal vez, y por andar filtrando información exclusiva, pues ya me imagino que se va a ir a la cama y sin cenar el señor, el señor, el señor japonés. Pero bueno, eso es, eh, básicamente las noticias en los videojuegos, más algunas otras, y, pues, el mundo. El mundo se vuelve loco con atentados y con cosas que, que la verdad, no se esperaban. Y, por ejemplo, en las redes sociales, Facebook va a hacer su propio Snapchat, tal como hizo cuando compró WhatsApp por algunos millones de dólares, porque aunque no lo creas, WhatsApp es de Facebook, eh, por si no lo sabías. Y tal vez hasta compre Snapchat, eh, ese popular, ese popular, ese red social o sistema para chateo, o por medio de imágenes, pues, ya está haciendo lo suyo. Facebook, pues, está haciendo un sistema en donde, pues, tú vas a poder, eh, tener elementos muy parecidos, o quizás hasta superiores, eh, de eso, eh, a lo que tiene Snapchat. Así que, pues, se viene la guerra en, en Internet y en todos, en todos lugares. Pero bueno, sí que, sí que lo más controversial es MikeTheNumber9, que, por favor, eh, no nos celebrestemos y, sobre todo, si no hemos jugado aquel videojuego, por favor. Y bueno, pues, eso sería todo por el momento. Y bueno, un saludo a Anthony Gameplay, que nos está viendo este video, seguramente. Y bueno, ha solicitado un, un saludo. Y aquí se lo, se lo mencionamos. Hasta la próxima, por favor, cuídense mucho a todos. Eh, pulgar arriba a este video si les ha gustado, por favor, compartanlo. Suscríbanse, todos, todos, eh, los amigos de tus amigos. Suscríbanse, los invito, para que nos divirtamos juntos. Y hasta la próxima. Muy buenos, muy buenas noches. Y bueno, hasta luego. Cuídense mucho. Cuídense. Cuídense. ¡Gracias!